Desde que conoció a su actual señora Paula Pavich, Marcelo Ríos se alejó de la farándula, las fiestas y las salidas con modelos polémicas. Hoy está enfocado en su labor de empresario, en asesorar al equipo de Copa Davis y principalmente en su familia, que continúa agrandando, ya que supimos hace unos días que será padre por tercera vez. El 17 de diciembre del año pasado nació la primera hija de su segundo matrimonio, Isidora, y hoy Paula Pavich ya tiene tres meses de embarazo. Solo el círculo más cercano del tenista conocían la feliz noticia, que tiene al chino más que contento, pero siempre resguardando su privacidad para evitar la farandulización del tema. Está en una etapa de su vida y está feliz, está feliz con la noticia. En la noticia, bueno, él estaba buscando eso hace tiempo y se dio, se dio con una persona que tiene al lado que es para él. Marcelo conoció a la relacionadora pública de 27 años en 2007 y durante casi un año mantuvieron el romance en secreto. Sin embargo, la relación iba en serio, ya que a los pocos meses Paula conoció a la primera hija del chino, Constanza, y hasta viajó a Costa Rica a conocer a Juliana Sotela. Quienes conocen al ex número uno aseguran que encontró en Paula la estabilidad emocional que nunca había logrado, y también la posibilidad de alejarse definitivamente de la farándula. Por eso, ella jamás ha dado una entrevista en ningún medio. El chino cerró su relación con la prensa el día que anunció su segunda paternidad. El único cambio es que ahora está feliz, está contento, está complacido con todo lo que le está pasando. Y se siente completo en ese sentido. Así, luego de finalizar su divorcio con Kenita Larraín y con su hija Isidora de cuatro meses, el chino se casó con Paula en mayo de este año, en una ceremonia donde no se les vio ni la punta de la nariz. Marcelo dejó la vida nocturna a sus amigos y salidas con modelos por una vida completamente casera. Pocas veces se les ve en público y cuando lo hacen, son en lugares exclusivos y de poca concurrencia. Su señora y su hija pasan a su lado, incluso lo acompañan cada vez que debe viajar por su labor en Copa Davis. Así, el ex número uno del tenis mundial continúa pavimentando su vida familiar, enfocado profesionalmente en sus negocios y feliz nuevamente con el anuncio de su tercera paternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!